Sin parar en los entrenamientos, además de disputar partidos amistosos ante equipos locales, los titanes de Nogales de la tercera división profesional alistan su regreso a las canchas luego de una larga pausa intermedia que exige la liga, en donde el equipo perdió jugadores, pero también consiguió nuevos refuerzos que salieron de los constantes visorías que se han realizado desde la llegada del nuevo técnico Carlos Llamas. Titanes, como lo hizo durante la primera vuelta, abrirá actividad ante los cimarrones de Hermosillo, pero en esta ocasión le tocará a los de Nogales viajar a la capital del estado para enfrentar el compromiso, que además tendrá un toque extra de morbo, pues el actual goleador del grupo 13, Kevin Galindo, ya no formará parte de Titanes para el resto del torneo, pues fue adquirido por el club hermosillense y debutará oficialmente enfrentando a su ex equipo. Para la jornada número 11, que se jugará el 12 de marzo, los titanes jugarán de nuevo en casa después de varios meses de no hacerlo de manera oficial, cuando los diablos azules de Wasabe visiten esta ciudad por primera ocasión en el horario que se tiene acostumbrado. La jornada 12, los titanes se darán a la tarea de visitar a uno de los rivales más fuertes del grupo, los guerreros de Pericues de Los Cabos, recibirán a Nogales el sábado 19 de marzo. Durante la jornada 13, los aéreos de Caborca visitarán esta ciudad para enfrentar a Nogales y buscar desquitarse de la goliza propinada ante su partido anterior contra Nogales. En este partido también existe una dosis de morbo por el enfrentamiento del técnico Carlos Llamas contra el equipo que en alguna ocasión dirigió. Titanes cerrará su participación en su primer torneo de la tercera división cuando visite el Deportivo Ensenada en la jornada número 14 el 2 de abril, con el sueño de llegar a ese partido, con las esperanzas de pasar a las finales del torneo. ¡Gracias!